En el tema de cáncer de mama es sumamente importante que usted consulte con su fisioterapista antes y después de la cirugía para que él le dé una rutina de ejercicios. A continuación unos ejemplos. Sostenga una vara sobre su abdomen con ambas manos y sus palmas hacia arriba. Levántela sobre su cabeza hasta donde pueda. Use el brazo que no está afectado para ayudar a levantar la vara hasta que usted sienta un estiramiento en el otro brazo. Sostenga por 5 segundos y bájelos. Repita este ejercicio de 5 a 7 veces. Entrelace los dedos de ambas manos detrás de su cabeza con sus codos apuntando hacia el techo. Separe y mueva sus codos hacia la cama o el piso. Repita de 5 a 7 veces. Siéntese en una silla muy cerca de una mesa con la espalda apoyada. Coloque el brazo que no está afectado sobre la mesa y doble el codo con la palma de la mano hacia abajo. No vaya a mover este brazo durante el ejercicio. Coloque el brazo afectado en la mesa con la palma de la mano hacia abajo y con el codo en posición recta. Sin mover su cuerpo deslice el brazo afectado hacia adelante. Usted va a sentir el movimiento en el homóplato al momento de hacer este ejercicio. Descanse su brazo y repita de 5 a 7 veces. Los ejercicios se inician el mismo día de la cirugía. Para evitar contracturas y linfedema, a medida recupera su vigor, vuelva a visitar a su fisioterapeuta para que él formule un régimen de ejercicios apropiado.